Con una excelente participación se realizó la Copa Nacional de Ciclismo de Montaña, la cual reunió a 350 pedalistas de todo el país. El banderazo de salida estuvo a cargo del presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, Edgardo Hernández Chagoya. El circuito fue trazado en el Parque Ecoturístico de Guayapan. Los ciclistas se dividieron en tres categorías, infantiles, intermedios y expertos. La pista tuvo una extensión de 4 kilómetros con toboganes, descensos, ascenso, senderos, jardines de piedra y pasos de zigzags, entre otros obstáculos. Para los ciclistas con la especialidad de montaña. La cuarta fecha reunió a la familia ciclista. El evento terminó a las 4 de la tarde y comenzó la premiación a cargo del presidente de la Federación de Ciclismo. Los ganadores de la justa en la categoría máxima de Elite fueron José Hernández del equipo Providencia Trick Sounds y en femenil Laura Morfín de Turbo. El oaxaqueño mejor ubicado es Benito Guzmán de Nicky Roll en la categoría Baronil 20. Con imágenes de Abad Lucrecio para MBM Deportes, Jair Toledo. El oaxaqueño mejor ubicado es Benito Guzmán de Nicky Roll en la categoría máxima de un presidente de la Federación de Ciclismo.